hola qué tal amigos míos cómo están ustedes les saludo directamente desde aclaugla estado de méxico en un brinco más de chinelo una oportunidad que tenemos muy sabia considerando que la misma naturaleza pensamos que iba a llover sin embargo solamente está nubladito pero que creen el concepto de un brinco de chinelo se tiene una vez más con esa comparsa la claudia en la solidaridad ni más ni menos que mis compadres los recios los grandes la reina de los carnavales la banda oriental así que les dejamos este testimonio bonito de un brinco más de chinelo desde el estado de méxico ahí está mi compadre saludando inmediatamente ya lo había yo mencionado y reiterado cómo estamos el día de hoy bueno pues saludo a todos los compas de la claudia llegando de trabajar y luego luego con la comparsa la mejor bueno así es dos días verdad el brinco de chinelo hoy nomás un día en septiembre si son tres días perfecto bueno pues vámonos con esto no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos a Galdito! ¡Galdito buenas tardes! ¡Haciendo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mariano. Mariano, ¿quieres mandar un saludo a tus amigos, a tu familia? No, gracias. Ok, Mariano, Dios bendiga, cuídate.